Y hola a todos, aquí Juan de Chen en un nuevo, nuevísimo video y el día de hoy estamos En un mod un tanto extraño porque tenemos a Elise cargada y Sonic está aquí Es cuanto menos curioso, la verdad diría yo Y es que, ¿será Sonic capaz de llevar a Elise? Por varios niveles, no solamente de Sonic Unleashed, sino de Sonic Generations y muchos Mads Mods Eso bien, un rápido paseo por la sabana Ahí se movió un poquito Un rápido paseo en la sabana con Elise cargada de manos Seríamos capaces de hacer esto de la manera correcta, de la manera adecuada La física es diferente ¿Cómo Sonic se está agarrando allí? ¿Cómo Sonic se agarra si estoy cargando a Elise? Tengo esa duda aquí ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Tengo muchas dudas, ninguna respuesta a día de hoy Oh, es con una mano Se agarra con una mano Es una de las fuerzas que tiene que tener Sonic, es brutal ¿Cuánto pesará Elise? También, ojo con Elise, que es lo que tiene que aguantar Ojito, ojito, ojito Con la potencia y con la velocidad que tiene que sobrevivir Me gusta mucho este nivel que tiene hasta los elefantes ¡Qué bonitos se ven! ¡Qué bonitos los elefantes! Me encantan los elefantes Los elefantes son mis animales favoritos Aquí se acercan los robots Sí, sí, se acercan ¡Elefante! Este protege ¡Qué bonito! ¡Ey! Más elefantes ¿Puedo ir para acá atrás? ¿O no? ¿Ah, sí puedo ir para acá atrás? ¡Oh, me mando! ¡Se hizo un elefante! Eso es Eso fue un poquito tramposo de su parte ¡Ey! ¡Ven arriba! ¡Ey! Dios mío, la fuerza que tiene que tener Sonic Para llevar a Elise en solamente un brazo Y sostenerse con el otro Sonic fuerte ¡Elyse también tiene que ser chiquita Porque Sonic mide como un metro apenas! Eso es Vamos a correr uno de los niveles más icónicos de Sonic Unleashed Cargando a Elise Gente, no corran con una princesa en sus manos Porque cosas malas podrían pasar si se descuidan un poquito No son Sonic Todavía no son Sonic Lastimosamente Mi duda es Cuando Sonic se hace bolita ¿A dónde va Elise? Es una duda muy importante que hay que resolver Porque no me pareciera Oh, mira El nivel se desaparece por los lados No me pareciera normal ¿Qué pasa? ¡Wow! Y caemos Hay un robot vio como que ¡Un Sonic bala sobre mí! ¡Y bala un carro con su racha láser! ¿Cuántos anillos? Dios mío, tengo ¡400 anillos! ¿Cuándo conseguí 400 anillos? En Sonic Unleashed la cantidad de anillos que hay Es muy bestia Es muy bestia esa cantidad de anillos que hay Por el simple hecho de que No, mira Si consigues 100 anillos No tendrás una vida extra Y entonces dijeron Bueno, vamos a poner Todos los anillos que queramos Que vamos a querer No sé Ahí sí, vinieron muy arriba con eso ¡Pum! 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 De momento estamos viendo que Sonic Es capaz de mantener a Elise sana y salva Salvo Bueno, teniendo en cuenta Todas las locuras que está pasando Que está sucediendo O sea, Sonic le está pegando a robots Y tiene a Elise en frente suyo Sonic va como que a lo loco Como que sí, sí Elise, tú tranquila Que la velocidad con que vamos Tú no recibirás para nada el impacto Para nada Elise está tanqueando Los golpes para Sonic ¡No! ¡Mis anillos! ¡Mis anillos! ¡Mis anillos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡El tiempo! Este nivel concuerda mucho Con qué le está pasando al suelo ¿Qué le pasa al suelo? ¿Qué? ¿Qué le pasa al suelo? Uy, mama Esas pierdas Ok Vale ¿What? Vale Ya se solucionó el problema ¿Qué rayos pasó ahí? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? O sea, no Lo que estás haciendo Es un esfuerzo Sobre erizo Oh, esta parte me encanta Me encanta cómo se ve esta Juan Me encanta cómo se ve esta parte Alzo, Juan Procedamos a irse en esa parte Que tanto le encanta Empújalo Pensé que no lo había empujado Como que me había quedado Como que ¿Qué? Como que no lo empujé Porque apareció el Oh, esta parte se ve muy bien O sea, este en Sonic 2006 Hubiese funcionado perfectamente bien Pero no Ni modo, gente A veces en la vida No es como queremos Tengo 150 aquí con ellos Estamos bien Aquí Lo de que tienes que recordar Tanto de Anticipar muchas cosas Para No, no Para que te vaya bien En el nivel Me parece normal La de memoria Que tienes que tener Para que Esto sea Bonito A ver Oh Esta parte me gusta Saltamos por aquí Y nos marchamos Por acá Espéralo Es que Vean Esto se ve tan cinemático Esto también se ve como que Oye, mira ¿Qué pasó ahí? Sonic ¿Qué acaba de suceder ahí? ¿Qué acaba de acontecer En ese preciso momento? ¿Me podría hacer una explicación Lógica de De por qué nos robaron Tan feo ahí? Sonic Como que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hicimos Para merecer eso? ¿Qué hicimos Para merecer eso? La verdadera pregunta Aquí es ¿Podrá Elise Sobrevivir A Crisis City? Está bien Aquí comenzamos A Crisis City Pero la cosa es Soy extremadamente lento Soy Extremadamente lento Así que esto será Cuanto menos interesante Porque Debo llevar cargada Vale, gente Creo que es imposible Pasar Crisis City Ok, esto A ver, mira Voy lo más rápido Que puedo ahora mismo Voy Extremadamente Rápido No puedo llegar No puedo llegar No puedo llegar Ok, gente Pasar Crisis City Es imposible Es Encantado Teatro Imposible Muy imposible No Ahora La pregunta es ¿Al menos Seré capaz De pasar Green Hillsong? Vale Estamos intentando Green Hillsong Con Sonic Y voy Lo más rápido Que puedo Lo que importa Es intentarlo Lo que importa Es darle con él Esto va a ser Muy demorado ¿Verdad? Sí, sí, sí Uno, dos Espérate Otro más Ahora sí Listo, Sonic Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Ahora mismo voy Lo más rápido Que puedo Créanme En serio En serio Me estoy forzando Elis es muy pesado ¿Cuánto pesado a Elis? Elis ¿No ves que estás bien? Eso sí Para dar volteretas Sí que soy bien rápido ¿Verdad, Sonic? Muy bien Oh, Elis habla Elis habla No me va a pegar Todo eso Ok Me gusta Me gusta El pez Llegar hasta nosotros Es la pregunta que tengo Porque rápidos No es que vayamos Esa es la cosa Mi pregunta ahora es ¿Qué niveles No podría pasar con Elis? O sea Ya sabemos que Crisis City Pillamos Crisis City Pillamos Pero bien 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 que pillamos Creo que eso ha sido mejor Si usted ha tomado eso ¿Verdad? Sí, sí Yo también creo Lo mismo Me encanta Porque no voy ni rápido No voy rápido Solamente al tocarlo Se explotan Como que Está bien caliente El Sonic Es que vea No tengo ni rango Apenas Y puedo llegar No, no llego Adiós Caigo lento Caigo lento también Dios mío Sonic El nerfeo El nerfeo Que tiene Sonic Acá es brutal Llevo 3 minutos En Green Hill Zone No puedo derrapar No puedo derrapar Gente No puedo No puedo derrapar Físicamente Es imposible Para mí derrapar Ahora Al menos Vamos a hacer Unos truquitos Por el aire Eso es algo Ah, pero puedo Hacer el paso rápido Ok Ya me irás tú Para que lo quiero Es que ¿Qué pasa Este movimiento Más rápido? Es muy bestia Esto Mira, mira, mira Que si por aquí Que si voy por acá Oh, mira No me pillo Y si yo quiero Pues Vengo por aquí Vengo por acá Nos marchamos Y oh, mira Me ha dado una voltereta Ya que estamos Pues ya lo hacemos Todos, ¿no? ¿Cuánto tiempo me tardé? 4 minutos 4 minutos No me quiero imaginar Cuándo me tardaría En plan de pues A ver Vamos a llevar a Elise A un lugar Un poquito más Un poquito más Diferente de Soliana Será Cuanto menos No llego Una bonita Volteretita Que tengo una duda ¿Qué tan lejos Puedo llegar? No muy lejos Tal parece ser No puedo Es que no llego Eso es lo más sorprendente Tú dices No, no Échale ganas Y si llega No, no Es que no puedo llegar Físicamente No puedo llegar No soy tan rápido Bueno, al menos Creo que nos podemos hacer Con esto Una muy buena idea De lo que Seríamos capaces Nosotros de hacer Creo que esta es la velocidad Que cualquier humano Normal correría Pero para hacer A unas señas Como estas Que ya me dirás Tú cómo lo hace La verdad A esa velocidad Pero vale Es más Yo creo que Si tú le echas ganas Puede ser más rápido Que Sonic Ahora mismo ¿Qué tan puedo hacer Eso para romper Los vidrios? Mira, al menos Tengo el like Al menos Si tengo eso ¿Cuándo han visto Que alguien se quedara acá? ¿Cuándo? Nadie Nunca Jamás No me voy a percatar Lo grande Que son los niveles De Sonic No te percatas Hasta que vas A una velocidad normal O sea Creo que Sonic Trotando Va mucho más rápido Y Sonic caminando Va así lento Dios Por cierto Se está agarrando De una mano Y sostiene el list Con la otra Qué capo De Sonic ¿Verdad? Mira, mira, mira Eso es Veníme por acá Bueno, ya que estamos ¡Oh! Más velocidad Más potencia Sonic Sigue cayendo Por acá Si tan solo pudiera romper Cositas Estaría perfecto Échale ganas ¡Uy! Casi Casi no llego Vale Por suerte tenía eso ahí Eso es ¿Ven? Por lo menos El salto Y es el mismo Creo que no voy a llegar Sí, sí Llego, sí Llego, sí Llego Uy, uy Llegué Voy muy, muy lento O sea, va Extremadamente Como que paso lento Pero muy seguro Voy segurísimo No hay mayor seguridad Ahora mismo En el mundo Que al lado de Sonic Eso es Y finalmente Después de mucho tiempo Hemos llegado al final Creo que me tardé Menos tiempo Que en Green Hill Pero eso fue bien Vamos a terminar El video del día de hoy Con este nivel Que estamos en un nivel De Sonic and the Black Knight Con Sonic y Elise Sonic and the Black Knight En una versión HD No se me diría para nada mal Al menos Como estamos viendo Las cosas Qué bonito es esto Qué bonito Qué mágico Pasó lento Pero potente Es que vean esto Se ve muy bien Se ve estimadamente bien La verdad Y Ay No Chale No puedo pasar de acá Eso sí De por sí Este nivel es mucho Más lineal Que cualquier nivel De Sonic Forces Así que no se dan Muchas ilusiones Como que Oh mírase No 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 Es un nivel Extremadamente lineal Para mi consideración Dentro de Lo malo Dentro de lo lineal Se ve muy Muy bien Un nivel de Sonic And the Black Knight Es que vean esto Qué bonito Qué potente Qué mágico ¿No creen? Vámonos para acá A ver que nos encontraremos Más adelante Aquí tenemos más cositas Vean Vean qué Qué mágico Es este ¿No? Vamos para acá Uy Casi me pillas Como pueden ver No tengo mucho rango De De esto Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Cur Oh mira Puedo Puedo O sea No son secciones en 2D Son secciones en 2.5D Laterales Oh qué bueno Mira Aquí ni siquiera O sea No hay 2D como tal Eso es muy cool No hay 2D Solamente Una cámara Que aprendes a hacer en 2D Pero te puedes mover en Rango Qué mágico ¿No creen? ¿Me puedo caerme? Sí He caído aquí abajo ¿Dónde estoy? ¿Soy por acá? Vale Encontré una salida Y escribí a todos los enemigos Ahí Porque sí Ya que estamos aquí Vamos con todos los enemigos Y nos bajamos Qué bonitos en este lugar ¿No creen? Qué mágico Llegamos al final Escucha un anillo Aquí está el anillo Y bueno gente Por acá dejaré El video del día Y realmente Espero que les haya gustado Realmente Espero que lo hayan disfrutado Y pues ahí Nada más que decir Con todo esto dicho Juanet Zem Se despide Y Chao Chao Gracias por ver el video Land Khier